El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 6 de febrero. Esta noche, una línea de aire seco en el norte de Coahuila provoca rachas de viento superiores a 50 km por hora en los estados de la Mesa del Norte, además de posible formación de torbellinos o tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Asimismo, un canal de baja presión en el sureste del país ocasiona lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, se prueben vientos de componente norte con rachas que pueden superar los 50 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y vientos del sur y sureste de la misma intensidad sobre el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. La Mesa del Norte Conagua La Mesa del Norte El Norte